La nueva serie de televisión española va a ser el suceso más comentado del año. Jesús Expósito, ¿qué es el caso? Clara López, ¿qué es el caso? Va a ser tu nueva compañera. ¿Qué? Paloma. Clara, soy la secretaria de la redacción. Margarita, la veterana. Herma, nuestro Pedro Carrasco particular. Aníbal, él es especialista en rarezas. Aparicio. Yoyé, maquetador. Tu cabezonería te sacó de la policía. Si no has tenido huevos para cerrarme la boca. De la cierre ahora. ¡No, no, basta, basta ya! Me da mucha pena veros así. Ahí están amigos. Ya ni me acuerdo de eso. Estos periodistas han visto de todo. No sabía que la hija de don Fernando López Dóriga fuera una mujer de letras. No voy a dejar el periódico, papá. Soy buena periodista. ¿Qué tan se le ocurra tocar a mi mujer? Han hecho de todo. Una chica muerta en un abrevadero. ¿Ese va a ser el titular? Los he leído mejores. ¿Eres Kevin Smith? ¿Quién no es? Vamos a tocarle las narices a la censura, a los americanos y al Shun Shun Korda. Aguantamos el cierre de la edición. Y por supuesto... ¿Tú qué quieres? ¿Tocarle los huevos a los americanos? Han escrito de todo. En una España que callaba demasiadas cosas... ...alguien tenía que contar la verdad. Esas máquinas, no las oigo. Y cerramos el número en 48 horas. El caso. Crónica de sucesos.